El secretario de Salud de Barranca Bermeja, Luis Fernando Castro, se refirió a la estrategia del distrito ante la llegada al país de la variante Omicron del coronavirus. Se trata de un plan choque para afrontar la pandemia. Iniciamos en Barranca Bermeja el plan choque frente a la variante Omicron. Ya está confirmada la presencia de la mutación Omicron, que no solamente es de 5 a 10 veces más infectocontagiosa, sino también tiene una tasa más alta de mortalidad. Por eso tenemos que estar preparados y desde ya hacemos el llamado a todas las personas desde los 18 años que ya tienen esquema de primera y segunda dosis y que ya tienen 4 meses desde la segunda dosis para que acudan inmediatamente a los puntos de vacunación autorizados contra el COVID-19 a aplicarse la dosis de refuerzo, que es la tercera dosis que la estamos haciendo con la vacuna de Moderna. Es importante estar inmunizados y preparados para la eventual llegada de la variante Omicron a Barranca Bermeja. Se recuerda que las personas de 18 años adelante que cumplieron 4 meses de haberse aplicado la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 pueden acudir al punto de vacunación de su preferencia para recibir la tercera dosis con el biológico Moderna. Gracias. 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 Gracias.